Mira esta la sustanada Mira para una cartita sana ¿Qué? Una barbacoa Pero si que te voy a la mirapota ¡Voy que lo haremos chiqui! No No ¿Dónde va el perro? ¿No hay nada allá? ¿Dónde va? Un besito Una mano güey, recógele Just put it back, put it back Put it back Okay, you put it back Bitch, don't touch me No, go over there bitch, what are you doing over here? Look Oh, you dropped it You dropped it Cut that one, cut that one No, echa la patada I can't, I can't I can't, I can't I can't Oh my Fuck, he broke his back No, 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 no Help him Help him Chill, chill Hey, no te pongas pico cabrón No te pongas pico la verga Por Carnit thấy Guarda Guardo kamu Anima Si Y LA carnita así la otra Mira Míralo Tengo una salsisa en la bolsa Se pone así y luego no me quedo no me quedo tu pedrita haces un trabajo otro ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí vamos a hacer el asador, ahora vamos a ver ok si hay el asador no, 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 no es muer, es muer, es muer es muer, es muer ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo conmigo